hola qué tal genios y genias del canal club esotérico 33 ahora vamos a hacer el horóscopo de leo vamos a ver qué consejo que guía que tiene que decir este tarot de marsella para ti leo a ver qué tienen que decirte para este mes de febrero de 2020 que te aconseja este tarot y qué cosa y eventos te esperan durante este mes de febrero de 2020 venga vamos para allá leo recuerda suscribirte si no lo has hecho y darle a la campanita para recibir las notificaciones del canal así podrás disfrutar de estos horóscopos completamente gratuitos mes a mes venga vamos para allá leo y ¡Gracias! Bien, aquí te están diciendo que es un mes de alcanzar sabiduría, de aprender. Es un mes muy importante a nivel de aprendizaje para ti. No hablamos de aprendizaje de estudios, sino de aprendizaje cárnico, de aprendizaje de vida, de aprendizaje a nivel general y a nivel global, de experiencia brutal. Así que todos los consejos que en este mes de febrero te puedan llegar, Leo, tenlos en cuenta. Tenlos en cuenta porque vas a recibir sabiduría de personas de tu alrededor. Vas a recibir una sabiduría infinita. Ten en cuenta esos mensajes del universo que a veces te llegan porque por ahí vas a conseguir esa sabiduría y esa respuesta que estás necesitando. Es un mes para ti muy positivo. De hecho, tienes el mundo a tu favor. Tener el mundo a tu favor significa tenerlo todo de tu parte. Así que no te preocupes porque parece que va a ser un mes muy positivo para ti. Es un mes para estar fuera de casa, de disfrutar de vida fuera de casa. Atención, aquí llega alguien de tu pasado, una amistad. Puedes recibir noticias de una amistad de tu pasado, incluso de algún romance de tu pasado, meses pasados, años pasados. Vas a recibir noticias de esa persona que estás esperando desde hace tiempo. Te están diciendo que vas a recibir noticias pronto, en este mes de febrero. También te están diciendo que es el momento de solidificar esa pareja, si la tienes, si estás poniendo en marcha una pareja. Es el momento de darle esa estabilidad. De alguna manera de confiar en esa pareja, en ese proyecto que estás empezando, inicializando con esa pareja, con ese romance, es el momento de empezar a darle esos pequeños toques de estabilidad, ¿vale? Porque se te puede dar de cara a un futuro cercano esa estabilidad con esa persona que estás teniendo en este momento. En el caso de los solteros, aquí te están diciendo que vas a conocer a alguien nuevo y que de alguna manera ese nuevo amor, ese nuevo romance, puede ser muy positivo para ti, pero te están advirtiendo que no te líes con esas noticias de esa persona del pasado que te puedan llegar. No te líes porque esa persona del pasado que te va a llegar, que te van a dar noticias y de la cual vas a tener noticias nuevas, lo único que va a hacer es liarte la cabeza y cerrarte esas posibilidades que en este momento tienes abiertas con esas personas nuevas de tu vida, ¿vale? No te líes. Es el momento de afianzar lo que tienes y de dejar atrás lo del pasado a pesar de que vayas a recibir noticias, ¿vale? Venga, vamos a ver por aquí. Además, te están diciendo que a nivel laboral es un mes muy positivo para ti si estás pensando en cambiar de trabajo, quizás sea el momento de hacerlo a pesar de que no te ofrezcan una estabilidad de primeras. Te están diciendo que puedes tener nuevos proyectos, nuevas oportunidades, incluso te están hablando de que puedas montar una sociedad con alguna persona en este momento y que te pueda ir bien. Te salen cambios positivos si en este mes tienes ilusiones de montar o de crear algún tipo de negocio a nivel de sociedad con alguna persona. Te hablan de éxito personal, ¿vale? Te dicen que esos disgustos, esas cosas del pasado van a sufrir cambios. Un cambio radical, ¿vale? Es el momento de crear algo, de que ese proyecto que tienes ahí parado y que tienes pendiente con personas vea la luz. De hecho, te están hablando de que vas a recibir generosidad por parte de personas que van a recibir noticias de ese proyecto que tienes en marcha y que lo van a ver con buenos ojos. Esta visión de los demás te va a ayudar a cumplir tus objetivos, te va a ayudar a poner en marcha de verdad ese proyecto, tenlos muy en cuenta porque es muy positivo para ti, ¿vale? No es el momento de cerrar cosas, de cerrar cosas a nivel laboral. Es el momento de poner en marcha, ¿vale? Y bien, también te están diciendo que a partir de este mes es posible que este año vayas a tener una estabilidad económica. Lo que hagas en este mes va a ser muy importante para la estabilidad económica que vas a tener durante el año. De hecho, te están diciendo que todo lo que hagas este mes va a marcar mucho esa estabilidad, ese dinero, esa energía económica durante todo tu año. Venga, vamos a ver qué consejo, qué guía tiene este oráculo de Belín y este tarot gitano para ti en este mes de febrero de 2020. Bien, aquí te están hablando ya de la herencia. En este caso te están diciendo de la generosidad de esas personas que hemos visto anteriormente durante la tirada de la baraja del tarot de Marsella. Te están diciendo que vas a recibir generosidad. Incluso fíjate que este árbol lo que te está diciendo es que vas a recoger los frutos de ese proyecto, de ese proyecto que tienes dentro de una mesa. La mesa lo que representa es la unión, la fraternidad entre personas, los objetivos que tienes en común con otras personas. Es el momento de ponerlos en marcha y es el momento de darle tregua a tu corazón con las cosas del pasado. Las empresas para ti en este mes son muy importantes. Tenlo en cuenta, Leo, si tienes algún proyecto porque vas a adquirir una sabiduría y vas a tener unas noticias y de alguna manera vas a tener esa sabiduría para ponerlo en marcha. Vas a conseguir poner en marcha nuevos proyectos que te van a ser muy útiles y que en un futuro te pueden dar esa estabilidad económica que estás necesitando. Incluso si alguien te ofrece ayuda, cógesela porque la unión de esa empresa, la unión, los socios en este caso, te pueden dar ideas renovadas. Incluso amigos que tengas en común, que tengas en solitario, hay personas que te pueden dar nuevas ideas de cómo ponerlo en marcha. Tenlas en cuenta porque de alguna manera te va a llegar esa sabiduría para poder inicializar esto. ¿Vale? Venga, muchas gracias Leo, espero que te haya gustado el vídeo. No olvides dejar tu like, nos vemos en los próximos directos de Tarot gratis. Nos vemos pronto, un saludo, chao. ¡Suscríbete al canal!